El fin de semana Plácido Domingo se presentó en la arena de Monterrey, le fue muy bien y tenemos entrevista exclusiva con él donde se deslinda en relación a la secta de Argentina. ¿Qué tema es? Ay, terrible. Desde luego que yo no tengo nada que ver en eso. Así de contundente y directo, fue como Plácido Domingo rompió el silencio deslindándose de la tremenda polémica en la que está envuelto por su vinculación con la llamada secta de Villacrespo, a cuyos dirigentes se acusa de someter, manipular, desfalcar y hasta prostituir a sus miembros bajo la fachada de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, fundada hace más de 30 años. La vinculación surgió debido a la filtración de unos audios en los que el tenor español habría pactado un encuentro sexual con una mujer de apodo Mendy, ligada al fundador de la secta, Juan Percovics, de 84 años de edad y quien figura entre los principales detenidos por las autoridades argentinas. Tras un concierto en la arena Monterrey ofrecido este fin de semana, Plácido abordó el tema en exclusiva frente a nuestras cámaras y aunque no negó que fuera su voz la que se escuche en los audios, se dijo usado por quienes él consideraba amistades de mucho tiempo atrás. ¿Y qué mensaje quiere dar ante los audios que circularon en redes sociales estos últimos dos días? Bueno, han visto que está todo comprobado, que no hay nada, no hay nada. Lo que siento mucho es que era un grupo que yo, de amigos, que consideraba músicos y que estuvimos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar y desgraciadamente no ha sido así. Pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso. ¿Se siente traicionado? Hombre, te da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta que te han usado, ¿no? Entonces, pero así es. En otros temas, Plácido se dijo agradecido con el público mexicano por siempre manifestarle apoyo. ¿Cómo le fue en el concierto? Muy bien, muchas gracias. Como siempre un público extraordinario, el de Monterrey. Y hacía tanto tiempo que no venía, todo fue muy bien. ¿Cuál fue el cariño mexicano? Claro, seguro que sí. Es un concierto de ese de que muy variado, ¿no? Y la gente, y claro, terminar con los mariachis, pues ya la gente sale muy contenta. El tenor también habló del COVID que padeció el año pasado. Lo tuve dos veces al principio, sí. Estuve en el hospital, pero no mal, no mal, no mal. Mi hijo venía. Para Ventaneando, con información de Italia Herrera. ¡Ay, qué ganas de verlo! ¡Ay, qué ganas de verlo! Sí, de escucharlo otra vez. Sí, y qué maravilla que diga las cosas porque tampoco se vale que de pronto utilicen el nombre de alguien tan importante que también estuvo involucrado en una circunstancia tan compleja en otro escandalazo que podría manchar y seguir manchando la reputación que ya bastante contra tu lección. Lo que más te incomoda es el éxito, Castañeda. Así es, un punto, mañana. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.